Más de mil personas de diferentes barrios, colonias y residenciales del municipio de la Seipa se espera que participen el próximo 19 de junio del presente mes en la plaza central en el cabildo abierto, convocados para hablar de la sede, así como se tenía previsto realizar la actividad en el Estadio Seisbeño por medidas de bioseguridad y seguridad. Bueno, estábamos en busca del señor alcalde, pero nos dicen que está afuera de la ciudad, ya que ayer hablamos con el secretario privado y le planteamos la inquietud de que por qué no se hacía el cabildo abierto donde se había dicho al principio, que era en el estadio, pero resulta que hoy que venimos acá, el señor alcalde nos está manifestando, nos están manifestando que está afuera de la ciudad, entonces veníamos con el subjetivo de que rectifiquen y que hagan el cabildo abierto en el lugar que se había dicho en primer momento. ¿Hay malestar por ustedes? Claro que sí, porque en el estadio había más comodidades, imagínense que llueva, aquí se va a estar bajo el sol. Mientras tanto, los miembros de diferentes organizaciones populares del Frente Común contra la Sede están con expectativa que pueda pasar el próximo fin de semana en el cabildo abierto, donde será clave la asistencia a la población seipeña para dar a conocer su postura sobre las zonas de empleo y desarrollo económico. Quiero decirles que la sede desde todo punto de vista es una violación flagrante a nuestra soberanía y debería constar en nuestra constitución ser un artículo petrio, es que la venta de la soberanía no debe darse desde ningún punto de vista. Creemos que en una forma malintencionada se ha hecho ese cambio del lugar en donde se va a dar este cabildo abierto. Desde todo punto de vista es mejor en nuestro estadio, es un estadio del pueblo, estadio municipal. Por su lado, representantes del Comité Proestadio de la Cámara Yulio de la Ceiba aseguraron a Telenoticias que la solicitud del cabildo abierto a desarrollarse en la cancha de fútbol no se puede realizar en este momento por el mantenimiento y cuidado que se le está brindando al terreno previo al inicio del campeonato de la Liga Nacional. Se nos habló que se iban a instalar lo que son carpas, sías y iba a haber movilización de personas adentro de las instalaciones del estadio en lo que es específicamente la cancha. Nosotros no negamos el estadio, simplemente pusimos nuestras condiciones ya que la grama ha estado en tratamiento prácticamente por seis meses. Hemos recibido muchas críticas por ese tratamiento que estamos aplicando en lo que es la grama del estadio, ¿verdad? Para Telenoticias, les informó, seguí en cámaras David Álvarez.